Bienvenidos a todos y a todas que están ingresando en la clase de ciencia, ya estamos en la semana del 27 de julio y vamos entonces con los acuerdos, para que no se nos olviden. Nos saludamos al comenzar la clase, saludamos a algunos, ¿cierto? Ya de forma más personalizada, pero también los saludo a todos y a todas. Espero que hayan tenido una preciosa semana invernal, ¿cierto? Esta pausa que tuvimos, que hayan descansado, que hayan aprovechado de recarrocar bien las filas para que sigamos aprendiendo. Si tienes alguna duda, la escriben en el chat. Recuerden que solamente cosas relacionadas con la clase, y oportunas, para que no se pongan a pelear, porque si no los voy a tener que sacar de la sesión. Y tres, para hablar van a levantar su mano. Recuerden que yo aviso los momentos en que voy a activar micrófonos para que no estén entre medio y se distraigan. ¿Qué necesitamos para la clase? Lo mismo de siempre, y espero que lo tengan a mano. ¿Qué es? El cuaderno de ciencias naturales, los lápices, y mucho entusiasmo, que es algo que a ustedes les sobra, porque siempre quieren participar, y eso se agradece mucho. Vamos entonces, muy bien, ahí están mostrando algunos compañeros, ¿cierto? Sus cositas, sus cuadernos, etcétera. Vamos a recordar entonces lo aprendido, y aquí ponemos mucha atención. ¿Qué era, o qué es en realidad, la energía eléctrica? Voy a activar solo tres micrófonos para que me digan qué es la energía eléctrica. Solamente cosas relacionadas con lo que acabo de preguntar. ¿Qué es la energía eléctrica? El Vicente Bascur ya levantó la mano, empezó con todo esta semana. Vicente, a ver si te logramos escuchar ahora. Ahí sí, Vicente, ¿cómo estás? Es que lo que pasa es que estaba muteado hoy en antes, parecía que no estaba muteado. Ya, oye Vicente, ¿cómo estás tú? Bien, súper bien, profe, ¿y usted cómo está? Bien, gracias, aquí pasando el frío, porque ha hecho bastante frío, no hay que negarlo, pero parece que hoy día se viene un día más cálido. Así que, a lo que vinimos, ¿qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica es como una especie de fenómeno, algo así, es como la tierra y el mar. Pero eso es una cosa que se produce en el cielo, que es una especie como que activa, o es como una especie de batería para las cosas eléctricas. Y después, lo que pasa con la energía eléctrica, la que viene de un rayo, es muy potente, y eso puede energizar una casa. Entonces, los humanos lo que hacen para utilizarla es alterarla y transformarla en energía, en una energía común y corriente. Ya, muchas gracias Vicente. Vicente nos ha hecho un aporte muy importante, baja tu manito Vicente. Aquí también, alguien más había levantado la manito recién. Voy a ver, si no voy a abrir cualquier micrófono para preguntar, ¿qué recuerdan? Solo que recuerdan, a ver. Por aquí. Ya, voy a abrir la cámara, o sea, la cámara, el micrófono del Vicente Rivera. Vicente Rivera. Hola Vicente, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye Vicente, ¿qué recuerdas que es la energía eléctrica? ¿Qué te acuerdas? ¿Nada? Ah, no me acuerdo mucho. Ya, muy bien. Vamos a recordar entonces, entre todos. La energía eléctrica, entonces, va a ser este movimiento de cargas eléctricas que existen en diferentes partes del mundo, y la podemos encontrar en diferentes formas, ¿ya? Nosotros la utilizamos normalmente en nuestros hogares para realizar ciertas funciones, ¿cierto? y para facilitar nuestra vida. Estas cargas eléctricas se van a mover a través de cables que nos van a, cierto, proporcionar la energía para toda nuestra casa. También la podemos encontrar en el alumbrado público e incluso también en el transporte. Avanzamos entonces. Observemos las siguientes imágenes. Quiero que observen cada una de las imágenes y quiero que recuerden a partir de la visualización de estas imágenes sobre qué hablamos en la última clase que tuvimos. Voy a activar dos micrófonos. Miren bien las imágenes y vamos recordando que fue lo último que pudimos conversar antes de tener nuestra semana recreativa y nuestra pausa. Observen bien las imágenes. Voy a activar tres micrófonos. A verla, Constanza Muñoz. Coni, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Constanza. Cuéntame, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Sobre qué hablamos a partir de... ¿Tú miras estas imágenes? Hablamos de las fuentes de luz, de energía. De las fuentes de energía, ya, súper bien. ¿Algo más que quieras agregar? ¿O solo eso? Sí, objetos tecnológicos que sean como de energía. Ok, hablamos sobre la utilización de algunos objetos, ¿cierto? Con energía eléctrica. Ya, sí, muy bien. Apaga tu micrófono, Connie. Vamos a ver a Luis. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Ahí te ve tu micrófono. Ok. ¿Cómo estás, Luis? Sobre el ahorro de energía y estudiantilidad. Perfecto. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien, gracias. Yo estoy muy bien. Hablamos sobre el ahorro y el cuidado de la energía. Efectivamente. Como podemos ver en las imágenes, ¿cierto? Hay ciertas actividades, ciertas acciones que nosotros hacemos que pueden estar buenas o malas en pos del cuidado de la energía. Por ejemplo, en la primera imagen donde están las dos ampolletas, podemos ver que hay una ampolleta que está un poco más triste porque es una ampolleta que no genera ahorro energético. Si bien la que está al lado, que está con nuestra carita feliz, es una ampolleta que nos proporciona mayor cantidad de energía eléctrica, pero aún así cuidándola. Y así también en todas las otras imágenes. También podemos ver otra imagen en donde nos enseña, ¿cierto? Y nos invita a apagar nuestros electrodomésticos o algunos aparatos electrónicos cuando no los estamos utilizando. Por ejemplo, hay otra también que habla del llamado a utilizar lo que es la energía solar, la luz solar durante el día. Abrir nuestras ventanas, permitir que la luz solar entre para no estar prendiendo, ¿cierto? Las ampolletas dentro de casa. Entonces, sobre eso hablamos y de hecho había una tarea que algunos ya me enviaron hilos y las felicito, sobre hacer una ficha del cuidado de la energía eléctrica. Así que les recuerdo a algunos que no me los han enviado para que lo hagan. Ahora quiero que alguien me hable sobre qué está mal en esta situación. Que me diga, estamos hablando del ahorro de la energía eléctrica. Levantando la manito. ¿Qué está mal en esta situación? Vimos esta imagen en la clase anterior y conversamos sobre ella. La Valeria Munar. Está levantando su manito y yo estoy activando su audio, Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás? Bien, ¿me asiste? Muy bien, gracias Valeria. Respecto al ahorro, ¿cierto? Y el cuidado de la energía eléctrica, ¿qué está mal en esta imagen? Que todos están utilizando cosas tecnológicas. Ya, pero eso no está tan mal. O sea, todos podemos usar cosas tecnológicas, pero hay algo que está mal dentro de esa imagen. ¿Logras identificar qué es lo que está mal en la situación? ¿O pedimos ayuda a un compañero o compañera? ¿Ayuda? Ya, pidamos ayuda entonces. Muy bien, pero efectivamente están todos utilizando objetos tecnológicos. Apaga tu micrófono. Felipe Tobar. A ver el Felipe, si nos puede decir qué está mal en esta imagen. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Felipe, ¿qué es lo que está mal en esta imagen? Que todos están, por ejemplo, ellos tres están con computador, la niña está con celu y la tele está prendida. Debería estar apagada. ¿Por qué debería estar apagada? Porque nadie la está viendo. Entonces estamos desperdiciando, ¿cierto? Energía eléctrica. Muy bien, Felipe. Efectivamente, esto pasa mucho, mucho, mucho en las casas. De hecho, hay estudios que han hecho acá en Chile que hablan que el televisor es el electrodoméstico que pasa prendido más horas del día en un hogar y muchas veces no está siendo utilizado. Avancemos entonces, chicos y chicas. Para los que no alcanzaron a participar ahora, van a participar más adelante, así que no se apresuren. ¿Por qué es importante la energía eléctrica? Vamos a recordar. ¿Por qué? Porque nos permite realizar acciones y propone, ¿cierto? Mejorar y ayudar a alivianar las actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, en salud la utilizamos en lo que es alimentación, en educación, la movilidad, por ejemplo, en nuestro transporte público, el metro que está utilizando esta energía eléctrica, la seguridad que nos proporciona, ¿cierto? La seguridad a nivel nacional, a nivel de calles, de comunas, y la seguridad interna de nuestras casas. Comunicación, que nos permite incluso estar teniendo estas clases en este momento. Bienestar personal y entretención, cuando ustedes ocupan sus celulares, sus computadores, sus consolas para jugar, entre otros. Vamos entonces a lo que es realmente la clase del día de hoy, una vez que hemos recordado lo que hemos hablado con anteriormente. Hoy día vamos a hablar sobre ciertos materiales, y nuestro objetivo es diferenciar los materiales conductores y los materiales aislantes de energía eléctrica. Hoy día estamos a miércoles 29 de julio, y lo van a escribir en su cuaderno. Ustedes saben que yo aquí me pongo a observar quiénes están escribiendo el objetivo en el cuaderno. Ahí está el Vicente mostrando su cuaderno de ciencias naturales, la ICI está ahí dándolo todo, escribiendo muy bien. Entonces quiero a todos y a todas escribiendo el objetivo en el cuaderno. Las manitos deberían estar bajadas, no debería haber ninguna manito levantada, porque todos deberían estar escribiendo en el cuaderno el objetivo y la fecha. En el chat voy a escribir el objetivo para aquellos que no puedan verlo de buena forma, así que todos los demás están escribiendo el objetivo del cuaderno, mientras yo también lo escribo acá en el chat. Entonces ahí está nuestro objetivo, diferenciar los materiales conductores y aislantes de energía eléctrica. ¿Por qué veo manitos que se están levantando? Voy a reiniciar acá un audio. Hernán, ¿qué pasó? Ahí bajó la manito. Cristian también está levantando la manito. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Alguna duda? No se realiza el audio tampoco. ¿Y el de Igna? Ahí bajaron sus manitos. Ignacia. Es que, no sé si alguien se dio cuenta también que en la imagen que usted mostró, las cortinas estaban cerradas y no dejaban entrar la luz solar. Claro, podría haber sido una opción, pero asumimos todos como que estaba de noche. Pero si hubiese sido de día, hubiese sido también una de las formas que hubiese estado mal en la imagen. Muy bien, Igna, súper. Muchas gracias. Entonces, ahora voy a empezar a leer en el chat quién está listo y lista. La Isidora Manriquez está lista. Muy bien. La Constanza Muñoz también. Domi también. Martín Mureta también está listo. Voy a esperar entonces unos segunditos para que empecemos. La Cata Fernández también está lista. Jordan, Luis, la Daphne, la Antonella. Súper bien. Estamos muy rápidos hoy día y eso está súper. El Bastián Escamilla también. La Emiliana, súper bien, chicos y chicas. Benjamín Contreras dice, no sé, tienes que escribir el objetivo en tu cuaderno, Benjamín Contreras. La Yasmín también está lista. La Isidora necesita hacer una pregunta. El Diego Villegas, perdón, también. Isidora Manriquez, déjame buscarte para abrir tu micrófono. Ahí creo que también por ahí estaba viendo que el Ignacio Fuentes también está listo. Ahí está la Isidora. ¿Cuál es tu duda? Que la tele decían que, no sé si es verdad, pero el océano dicen que está lleno de cosas como botellas plásticas y bolsas de basura. Efectivamente es así. Acuérdate que lo vimos en la unidad de océanos y lagos, que hablamos sobre la contaminación. Recuerda que vimos eso en la primera unidad. Sí. Sí, y también había muchos delfines que estaban atrapados en redes y muchas bolsas de plástico. Efectivamente, Isidora, tienes mucha razón. Por eso nosotros tenemos que hacer todo lo posible por no contaminar. Muy bien. Ya chicos y chicas, entonces desde ahora en adelante, poniendo total y completamente atención, no se escribe más en el cuaderno, así que todos me ponen atención sobre lo que voy a hablar ahora. Ok. Observemos estas imágenes. Solamente, ¿qué creen ustedes? Entonces, ¿cuál de estos materiales serán conductores de energía? Cuando yo hablo de conductor de energía, es que permiten que pase la energía eléctrica a través de ellos. Voy a activar solamente un micrófono para que me diga qué cree que es un material conductor de los que ven ahí. Voy a activar solamente un micrófono, voy a activar el de Alondra. Alondra. Hola, Alondra, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Oye, Alondra, ¿cuál de estos materiales crees tú que es conductor de la energía eléctrica, que permite que la energía eléctrica avance a través de ellos? El segundo, aluminio. El aluminio. Bueno, efectivamente, Alondra, estás en lo correcto, te felicito, porque el aluminio efectivamente es uno de los materiales conductores de la energía eléctrica. Súper bien. Y ahora voy a hacer la misma pregunta a otro o otra compañera que me diga cuál crees que es aislante de energía eléctrica. Cuando hablamos de aislante es que no permite que la energía, ¿cierto?, fluya a través de este material. Y voy a abrir el de Hernán Alarcón. Hernán Alarcón. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Hola, profesor. Dígame, ¿cuál de todos estos materiales, ya no es el aluminio, porque el aluminio ya sabemos que es conductor, crees que es un aislante? Si no me recuerdo, ¿era el cobre? ¿El cobre? No me acuerdo bien si lo había... Ya, te voy a contar que el cobre no es un material aislante, por el contrario, es un material conductor. Pero para que no se te olvide, a ver, otro compañero. Guillermo Durán. Muchas gracias, Hernán, de todas formas aprendiste algo nuevo hoy día. El señor Durán, Guillermo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bien. Guillermo, ¿cuál de estos materiales crees que son aislantes, que no permiten que la energía eléctrica fluya? ¿Qué pasa? El plástico. El plástico, efectivamente, muy bien. Y muchas gracias también a todos los que están escribiendo ahí. De los materiales que observamos, tenemos la madera y el plástico, que son materiales aislantes. Y el aluminio y el cobre son materiales que permiten la conducción. Ahora los vamos a ver de mejor forma. Vamos entonces juntos, como siempre, a observar un pequeño videíto. Pongan todos atención. Materiales conductores y aislantes de electricidad. Los cuerpos, según su capacidad de transmisión de la corriente eléctrica, son clasificados en conductores y aislantes de electricidad. Los materiales que conducen la electricidad con mayor facilidad son los metales. El oro y la plata, por su alto costo y menos eficiencia, no son utilizados comúnmente. Al contrario, el cobre es el metal más utilizado y con mejor capacidad para transmitir la electricidad. También el aluminio, el zinc, el latón y el hierro son buenos conductores eléctricos. Un buen ejemplo es el cableado eléctrico de tu casa y tu escuela. Todo está hecho de cobre. Este es el material más utilizado. También el hierro es muy utilizado en el cableado eléctrico. Por ejemplo, como el que ves en la calle. Este lleva la corriente eléctrica a todas partes. Los materiales aislantes también son llamados malos conductores de electricidad. Existen materiales naturales como la madera o el caucho y aislantes artificiales como los materiales plásticos. El vidrio también funciona como un aislante. Los materiales aislantes son siempre utilizados por los electricistas. Ya sea en sus herramientas, vestimenta, lo más común son los guantes dieléctricos o los de carnaza, que son materiales que actúan como aislante eléctrico. Además, recuerda que aunque los cables son conductores de electricidad, estos están forrados de plástico para evitar que la electricidad se disperse. Trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti. Cuando te burlas u ofendes a una persona, la lastimas. Cuando lastimas, la gente deja de quererte y deja de confiar en ti. Bueno, al final salía ahí, cierto, un pequeño consejo de vida. Ok, ¿qué sabían ustedes acerca de estos materiales que acabamos, cierto, de escuchar? A ver, voy a hablar con Felipe Tobar. Felipe, que está levantando su manito. Felipe, estamos reiniciando tu audio, pero no funciona. Vas a tener que revisarlo. A ver, tengo más manitos levantadas y aquí había nartas. El Vicente Riberas. Vicente. Estoy reiniciando tu audio, Vicente. Ahí está. Ok, yo quería decir algo de las cosas aislantes, pero justo se dijo en el video. Ah, ya. Ah, no, no se dijo que quería preguntarle, ¿los guantes aislantes están solo hechos de goma? No, también puede ser con caucho u otros materiales derivados del plástico. Ah, ya. Ya. A ver, ¿alguien más quiere hablar sobre qué sabía sobre estos materiales? ¿La Constanza Muñoz está levantando la mano o no? ¿La Connie? Ahí está. Constanza Muñoz, usted estaba levantando su manito. Ahí la bajó. El Vicente Bascur. Vicente. Yo sabía desde antes que era el cobre, porque mi papá y yo estábamos, en el año pasado, si no me equivoco, y tenía que hacer un trabajo con tecnología. Y él me ayudó, había como unos cables con plástico, y él con un, no me acuerdo, un carranita, lo zarpó y había cobre. Sí, el cobre es un muy buen conductor de electricidad. Sí, porque la mayoría de los cables, me imagino que hay cobre. Efectivamente, súper bien, Vicente, muchas gracias. Ok, entonces, sobre ya lo que hemos conversado. Los materiales conductores, entonces, van a ser aquellos materiales que nos van a permitir que las cargas eléctricas fluyan libremente una tras otra. Un objeto que es hecho de un material conductor, va a permitir que la energía eléctrica se disperse y avance sobre toda la superficie del objeto. Entre ellos, los más conocidos y los mejores conductores tenemos que son los metales. ¿Qué metales son los mejores conductores? El cobre. El cobre se reconoce como un súper conductor. Por eso, cuando ustedes muchas veces ven el alambrado público o bien los pequeños alambres, ¿cierto?, o enchufes, van a ver que tienen cobre dentro. El otro conductor también tenemos el oro, la plata y la lata o el aluminio. Todos los metales en general son muy buenos conductores, pero estos cuatro son excelentes conductores de electricidad. También otro de los materiales conductores son los líquidos, como el agua. El agua es un excelente conductor de electricidad, por eso muchas veces tenemos, ¿cierto?, ciertas descargas eléctricas cuando tocamos agua y tocamos, ¿cierto?, algún aparato que requiera energía eléctrica. Vamos con los aislantes. Los aislantes, por el contrario de los conductores, son aquellos materiales que no permiten que las cargas eléctricas circulen, es decir, que les bloquean el paso. No pueden circular libremente. Por lo tanto, estos materiales no conducen la energía eléctrica. Dentro de ello tenemos la madera. La madera también es un muy buen aislante de energía eléctrica. El vidrio, el plástico, que es el más conocido con la goma o el caucho, porque también lo tenemos como un material aislante, el corcho y la cerámica. Veo que está funcionando el chat. No debería estar funcionando. Aquí están hablando de... Yo sabía lo del cobre y el aluminio y el plástico también porque están puestos en los cables. Muy bien, Constanza. Súper bien. Bien, entonces, vamos a repetir. Dentro de los materiales aislantes, que son aquellos que no permiten la energía eléctrica que está fluya libremente, tenemos la madera, el vidrio, el plástico, la goma o caucho, el corcho y la cerámica. Ahora, reforcemos un poquito. Sabían que, debido a la gran cantidad de agua que posee nuestro cuerpo, el cuerpo humano, somos conductores de energía eléctrica. Por eso les explicaba hace un rato que muchas veces nosotros tocamos algún objeto que está cargado eléctricamente y tenemos pequeñas descargas. ¿Por qué? Porque nosotros también somos conductores de energía eléctrica al estar hechos de agua. Entonces, ¿alguien me puede explicar cuál es la diferencia entre un material conductor y un aislante? Simple. ¿Alguien que me explique cuál es la diferencia entre un material conductor y un aislante? Quiero ver manitos que no haya visto levantadas. A ver, ¿Gabriel Medina nos está levantando la mano, Gabriel? Si lo podemos escuchar, Gabriel. ¿No podemos iniciar tu audio, Gabriel? A ver, ¿quién más podría decirme cuál es la diferencia entre un conductor? Ahí está. ¿Hola, Gabriel? No, se apagó. Veamos aquí. Ignacio Fuentes. Ignacio. Ya, Ignacio. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un material conductor y un aislante? Se apagó tu audio nuevamente, Ignacio. Estamos con problemas en los audios. Ahí sí. Ignacio. Un conductor de un material es como cuando estáis así como haciendo un trabajo, un trabajo de electricidad y tenía que cambiar unos cables, unos cables distintos, cambiar esos cables que ya se fundieron por unos nuevos. Ya. Y ahí, cuando ya lo intercambiáis, intercambiáis la electricidad, es para que fluya la electricidad. Después, ahí, luego de eso, todos los demás pueden ocupar esa electricidad. Ya, pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Ojo, pon atención. Pero súper bien, porque cuando nosotros ponemos un cable distinto, podemos proporcionar, ¿cierto?, que la electricidad avance. Vamos a ver, ¿quién más me puede decir cuál es la diferencia entre un material conductor y un aislante? A ver, voy a mirar las cámaras que están levantadas las manos, las camaritas. El Jordan Marín está levantando su mano desde allá, del quinto B. Jordan. Hola, ¿cómo estás? Hola, tía. Bien. Qué bueno. Oye, Jordan, cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre un conductor y un aislante? Yo digo que la diferencia es que uno se, como que transmite la electricidad y el otro no. Y el otro no. Muy bien, Jordan. Claro, entonces la diferencia, como dijo el compañero acá, es que uno permite, ¿cierto?, que la energía eléctrica fluya, que ese es el conductor, y el otro no permite que avance, que ese sería el aislante. Muy bien. Sigamos. Observemos la siguiente situación. Atención acá. Atención acá. ¿Qué materiales podría haber utilizado este caballero que recibió una gran descarga eléctrica para poder evitar esa descarga? ¿Qué podría haberse puesto en las manos este caballero para poder haber evitado esta descarga? ¿Por qué? Porque observamos que él tocó directamente el metal que estaba directamente eléctricizado. ¿Qué podría haber utilizado él en sus manitos para haber evitado esta descarga? A ver, le voy a preguntar. Yo quiero ver las manos levantadas. A ver, Cristian, del quinto B. Cristian, ¿estoy revisando tu audio? Ahí está. Cristian, ¿qué materiales podría haber utilizado? Cristian, ¿me escuchó? No mucho. Se te escucha muy cortado. ¿Yo? No. Yo te escucho muy mal, Cristian. Escríbemelo en el chat. Yo te voy a esperar. Voy a esperar a que Cristian me diga qué material podría haber utilizado. Sí, Constanza, es mi pobre angelito. Es una escena de mi pobre angelito. Cristian, estamos esperando entonces que escribas aquí en el chat qué material podría haber utilizado el amigo aquí para poder haber evitado esta descarga eléctrica en su cuerpo. Cristian no nos está escribiendo todavía, pero la Yasmín Vázquez dijo guantes de plástico. Efectivamente, él podría haber utilizado guantes de plástico o guantes de caucho, dice la Constanza Muñoz. Muy bien. Efectivamente. Aquí muchos ponen agua, pero el agua es conductor de energía eléctrica. No puede ser utilizada el agua. ¿Por qué? Porque si no, va a seguir teniendo esta descarga eléctrica. Tenemos que utilizar un aislante. Por eso, el caballero tuvo esta descarga, porque no tuvo un material aislante que ayudara a que la energía eléctrica no pasara por su cuerpo. Por lo tanto, podría haber utilizado cualquier material como madera, los guantes que ustedes hablaron de plástico o de caucho, podría haber utilizado vidrio o cerámica también en su defecto. Ok. Observen a su alrededor y mencionan materiales conductores que identifiquen. Voy a abrir cuatro micrófonos y que me digan dónde tienen materiales conductores que observen a su alrededor. Pero voy a mirar a las personas que estén levantando la mano en la cámara. Que están así con su manito levantado en la cámara, que no me hayan hablado. Ojalá hoy día. A ver. Por aquí. Ya la Constanza Muñoz, hace rato que me dice que quiere hablar algo, de ahí voy a abrir el de Renato. Primero la Constanza Muñoz. Constanza. Díganos. ¿Qué material tiene, está observando a su alrededor? Conducto. Yo tengo unos audífonos. ¿Ya? Y se rompieron. Ah, y ahí tenemos el cable. Muy bien, muy bien, Constanza. Súper, muchas gracias. A ver, el Renato. Renato. Renato, tienes que hablar mucho más fuerte porque te escuchamos muy bajito. Ahora sí, el televisor. Pero en el televisor, ¿qué material observas? Porque tienen que ser materiales. El cable. El cable, muy bien. A ver, una más, la Isidora Manríquez, que estaba levantando su manito ahí. Y sí, ¿qué material conductor identificas a tu alrededor? El enchufe. El enchufe, súper bien. Estoy allí. Perfecto. Oye, pero hay uno que es súper importante y nadie me lo ha nombrado. O nadie lo está mirando a lo mejor. A ver, el Vicente Bascur. Hola, profesor. Hola. Oye, ¿qué observas a tu alrededor que sea distinto? Al enchufe, que todos ven en el enchufe. Distinto los cables. Que todos ven en el enchufe, a lo mejor hay otro por ahí. Transmisión de energía. A ver. No, no tengo otro que sea cables. Ya, el cable también. A ver, ¿qué más? Aquí el Jordan está levantando su manito. Tía, yo tengo dos. Pero el primero es que mi mouse rompió un poco. Ya. Y ahí tengo caucho. Y el otro, el agua que tenemos en nuestro interior. Ya. El caucho, acuérdate que es aislante. Sería el cable del mouse. Y el agua que tiene en tu interior. Muy bien, muchas gracias. Voy a leer aquí los del chat a ver qué están. El teléfono. El colchón. El colchón no sería conductor porque no es de metal. El cargador que tiene metal es muy bien. Perfecto. Creo que lo he aprendido mucho. Y esta es la última pregunta que voy a hacer del día. ¿Qué sucedería si los enchufes no tuviesen plástico a su alrededor? Y aquí voy a leer a alguien en el chat. Quiero leer en el chat. ¿Qué pasaría si los enchufes, no voy a activar micrófonos, voy a leer en el chat. ¿Qué pasaría si los enchufes, como vemos en la imagen, no tuviesen plástico alrededor? Vicente Rivera dice, nos electrocutamos. Vicente Bajur dice, la energía se dispersará. La Emiliana nos daría la corriente. Safia también daría la corriente. Súper bien, nos electrocutamos. Hubiese solo cable, dice un compañero. Súper bien, nos da la corriente. Muy bien. La Higra dice, moriríamos. Electricidad se expandiría. Muy bien, Guillermo también. La Constanza nos podría dar una descarga eléctrica. Súper bien, Connie. Y nos da la corriente. La Fran también. La Dafne nos daría mucha corriente. Efectivamente, el cable ayuda, ¿cierto? A que nosotros no tengamos descarga eléctrica hacia nuestro cuerpo y no suframos entonces ningún accidente. Por lo tanto, siempre recordar que todos los enchufes, voy a tomar un manejo un momento. Los enchufes tienen que ser manipulados por la parte plástica, ya que eso evita que nosotros tengamos descargas eléctricas. Si yo hago, ¿cierto? Enchufo esto y voy tocando lo que son las partes metálicas, probablemente tenga una descarga eléctrica la cual pueda incluso llevarme hasta la muerte. ¿Por qué? Porque por aquí se va, ¿cierto? Dispersando la energía eléctrica para pasar hacia el objeto que yo necesito que tome energía. Bien, chicos, eso fue la clase del día de hoy. No hay tarea, ¿cierto? Para el hogar, pero cualquier cosita, cualquier duda, está mi correo ahí, que es carladelavega.cl Y en Facebook también pueden hacer las preguntas cuando yo publico la clase que lo hago en un ratito más. Lo hago siempre pronto, después de que cortamos. Y para los que no tienen acceso a internet pueden leer las páginas 176 y 177 que hablan sobre estos tipos de materiales. Entonces, hemos terminado la clase de hoy. Aquí voy a darles un aplauso súper grande porque participaron muy bien. Veo que aprendieron bastante. Espero que entonces de aquí en adelante tengan mucho cuidado con la manipulación de algunos objetos y tengan precauciones también para manipular a algunos otros.